Cómo ha pasado el tiempo, parece que fue ayer cuando jugaban hacer castillos en la arena y una cabaña en aquel árbol del jardín chapoteando el agua de los charcos formados por la lluvia pasando el tiempo sin prisas Cómo ha pasado el tiempo, parece que fue ayer cuando lloraban en su primer día de escuela y en su primer castigo sin televisión Cómo ha volado el tiempo, de su primer paseo en bicicleta por esas calles desiertas Un día como alegres golondrinas se irán volando por cualquier ventana a descubrir del río la otra orilla y a conocer del mundo la otra cara Digan adiós a la inocencia cuando amanezca su mañana Cómo ha pasado el tiempo, parece que fue ayer cuando jugaban hacer volar esas cometas por ese cielo azul con nubes de algodón librando mil batallas con la nieve cuajada del invierno llenando el aire de fiesta Un día le dirán adiós a todos, llenarán de sueños su equipaje Tendrán su libertad para vivirla y toda una aventura por delante Un día como alegres golondrinas se irán volando por cualquier ventana A descubrir del río la otra orilla y a conocer del mundo la otra cara Digan adiós a la inocencia cuando amanezca su mañana Como ha pasado el tiempo